Comenzar un negocio es extremadamente complicado. Eso nos dicen personas que nunca han comenzado un negocio. Yo en este video te voy a contar 5 negocios que tú puedes hacer desde casa que son muy rentables. Hola, mi nombre es Sebas Gaviria y en mi canal hablamos de negocios reales con resultados reales. Todo lo que tú dices que es difícil, es difícil porque lo tienes en tu cabeza. Lo que pasa por ejemplo con los negocios es de que decides montar un negocio y vas y le preguntas a una persona que no sabe nada de negocios y esa persona te dice no, eso es muy complicado, no lo hagas porque cuando tú empiezas a hacer eso después no vas a tener tiempo para estar con tu familia, no vas a tener tiempo para pasar con tus amigos, no vas a hacer buen dinero, te vas a quebrar. infinidad de cosas que nos dicen solamente porque ellos no han tenido la fuerza de decidir comenzar un negocio o no saben cómo hacerlo. A mí me pasó también, me pasó de que he comenzado negocios o había comenzado negocios cuando no me había educado, cuando no había aprendido y se me volvía todo muy complicado porque no tenía esa guía que me estuviera diciendo que era lo que tenía que hacer. Por eso decidí hacer este video para contarte 5 ideas muy fáciles que con lo que tú ya tienes puedes comenzar un negocio. La número 1, tú tienes un conocimiento, de hecho si estás viendo este video es porque hablas español. Si vives en Estados Unidos, si vives en Colombia, si vives en cualquier parte del mundo, ¿cuántas personas no hay que quieran aprender español? Yo me acuerdo de una amiga, de un amigo muy cercano mío, él me contaba esta historia siempre que esa persona decidió enseñar español a personas que vivieran en Estados Unidos y personas que vivieran en Canadá. ¿Qué hizo esta persona? Se metió a una de esas páginas como Craigslist, como Facebook Marketplace y empezó a publicitarse ya misma para enseñarle a personas que hablaban inglés solamente que querían aprender español. A medida que fue vendiendo eso, se dio cuenta que tenía muchas personas que venían a preguntarle sobre sus servicios. Esta persona fue desarrollando su mente empresaria y entonces dijo bueno, yo tengo 24 horas al día, solamente puedo vender 24 horas. Yo lo que puedo hacer es cobrar un poco más, ¿cierto? Y ir a contratar otras personas que viven en su país. Yo no me acuerdo muy bien, pero creo que era en Chile. Y puedo ir a contratar otras personas en Chile que sean profesionales, que se les puedan pagar un poco menos, donde ella podía cobrar un poco más, le pagaba a estas personas y ya no era ella sola la que estaba haciendo el trabajo, sino que tenía 4 o 5 personas. Y así fue creciendo una empresa que en este momento es súper exitosa. Entonces, si tú tienes un conocimiento, ese conocimiento desde tu casa, tú puedes ir a vender ese conocimiento yendo a esas páginas y viendo la necesidad de las personas que ya están buscando esos productos o esos servicios para poder vendérselos. Número dos, si te gusta la comida y si te apasiona y si cuando tus hijos o tu esposo o tus amigos terminan de comer o tu esposa termina de comer, te dice ¡Ay, cómo te quedó de rica la comida! A lo mejor tienes una oportunidad de venderle a personas que vivan alrededor tuyo, que tengan trabajos de que le puedas vender la comida a esa persona diaria para que esa persona pueda comer el otro día en su trabajo, porque esa otra persona puede que no le guste cocinar. Entonces, si tú ya tienes que hacer la comida de tu casa para tu familia o tú vives solo y quieres hacerte la comida en tu casa, si ya la estás haciendo, tienes la oportunidad de hacer un poco más de la misma comida que estás haciendo y venderse a las personas que viven alrededor tuya. Una vez te llegue un poco de dinero, ahí tienes para poder reinvertir otra vez ese dinero en más publicidad, en contratar a otras personas que te puedan ayudar, en de pronto contratar un local comercial donde ya lo puedas hacer a gran escalas. Número tres, asistente virtual. Mira, cuando yo comencé mi negocio, yo contraté una persona en las Filipinas que esa persona me cobraba a mí una cantidad semanal y me ayudaba con todas las tareas que yo no quería hacer. Tú también puedes hacer eso yendo a otras empresas o a otros empresarios, vendiéndoles tus servicios, los puedes contactar por redes sociales, mandarles un mensaje privado diciéndoles, mira, yo hago esto, estos son los servicios que hago, te puedo ayudar. Si se lo mandas a 100 personas y te responden dos y uno te sale un cliente, por lo menos tienes un cliente. Y cuando tú te vuelvas experto o experta haciendo ese servicio, puedes ir a entrenar a otras personas y ya no solamente tú lo tienes que hacer, sino que tienes cuatro o cinco personas trabajando para ti. La cuarta, comprar cosas. Digamos, aquí en Estados Unidos se utiliza mucho lo de las ventas de garajes. Ir a esas ventas de garajes, mirar las necesidades de las personas en internet que ya están comprando cosas y ir a vender ese producto. Por ejemplo, mira, tú tienes todo en el celular, tienes toda la herramienta para tú ir a buscar qué es lo que las personas están buscando. Entonces, por ejemplo, te puedes meter a una página como eBay, ok, ebay.com y ves lo que ya las personas están vendiendo y si tú en esa venta de garaje ves uno de esos productos, puedes agarrar ese producto, llevártelo para tu casa, montarlo tú en eBay y venderlo. Y si así puedes hacer, todos los domingos sales a buscar qué están vendiendo las otras personas y puedes tener 40, 50, 60 productos que los compras a menos de un dólar y los puedes vender por cinco dólares, ¿cuánto dinero puedes estar haciendo? Entonces, ese es un negocio extremadamente rentable en estos tiempos que la gente lo único que hace es comprar por internet. Tú sales, buscas, miras lo que necesitas, lo que la gente está necesitando, lo compras, lo vendes y vuelves a hacer otra vez todo eso. Ya después contratas personas que te hagan ese trabajo los domingos y que tú lo único que tengas que hacer es sentarte en la computadora y vender. Número cinco, cuidar mascotas. En la casa que vives ya, ve y tócale la puerta al vecino, a la vecina y diles, aquí está mi tarjetita, cuido mascotas. Si tienes que irte de viaje, yo puedo estar aquí para cuidarte tu mascota. Y después cuando esa persona venga y te diga, mira, sí, quiero que me cuides la mascota, te pregunte el precio, tú le vas a decir, yo cobro, no sé, digamos 20 dólares y le vas a decir, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a cobrar a ti 10 dólares por cuidarte la mascota. Con la condición, le digas a todos sus amigos que tengan mascota, que yo hago ese trabajo y que si ellos necesitan ese trabajo, vengas a donde mí y les cuide las mascotas a ellos. O no sé, o les das un plan a esas personas que les dices que por cada 3 o 4 amigos que te traigan, tú les vas a cuidar la mascota a esa persona totalmente gratis. Si quieres cuidar mascotas es porque te gustan las mascotas, entonces sácale provecho, monta un negocio y te vas a dar cuenta los resultados que vas a tener. Montar un negocio no es difícil, lo difícil está en nuestras cabezas porque nos enfocamos siempre en toda la parte técnica, en toda la parte de qué es lo que tenemos que hacer. No, o sea, mira lo que tú ya tienes en tu cajita, date cuenta cómo puedes monetizar eso, empieza a monetizarlo y después de que lo estés monetizando, y ahí es que solo o sola te vas a dar cuenta que tu negocio empieza a crecer, pero vas a tener la plata para poder reinvertirlo en tu negocio y te invito a que le des al botón de suscribirte, así todos estos videos te van a llegar a ti primero. Te invito a que veas mi próximo video donde te hablo de los 5 negocios más rentables que puedes iniciar hoy.